¿Qué es el día 28 de septiembre? Las empresas están un poco más conformes con eso, pero bueno, es una manera de testear a ver la respuesta del público y de las empresas. Hasta ahora venimos bien en la convocatoria por parte de empresas y la gente demandando también la temática que vamos a ofrecer. Dividimos la temática en diferentes temas a tratar, o bloques, o módulos de tratamiento de temas. El año pasado ya tuvimos algunas experiencias con ciertos temas y este año lo vamos a volver a repetir. Vamos a ver el tema de tratamiento de malezas, algo de manejo agroecológicos, también el tema drones. Vemos que también están demandando mucho sobre la temática de las plataformas web que hoy en día existen para analizar la información. Bueno, tenemos gente que viene del exterior, que estamos cerrando ya la avenida aquí del país para desarrollar esta temática de agricultura de precisión a nivel mundial. Ya desde los años anteriores se venía hablando cuando preguntábamos qué es lo que se viene en los próximos años, era el tema de las plataformas. Yo creo que va a ser uno de los temas centrales. Sí, bueno, el año pasado fue un tema demandante, en donde siempre tuvimos el salón lleno. Vamos a convocar, de hecho lo estamos haciendo, a todas las empresas que están ofreciendo plataformas para analizar diferentes tipos de información. Información de drones, información de imágenes satelitales, informaciones que se generan a campo a través de monastreo, a través de un mapa de rendimiento. En fin, hay muchas empresas hoy en día nacionales que están ofreciendo esta tecnología para facilitar, decimos nosotros, hacer en cierta manera de asesor de la información a la gente que lo demanda, al productor o a los técnicos. ¿Cuántas empresas calculan ustedes que van a participar o están esperando participar en este evento? Y bueno, yo creo que van a ser 50 o más de 50 empresas. Vamos a tener muchas empresas que van a estar en estanes internos, que prácticamente son las empresas líderes o más reconocidas en cuanto a esta tecnología hoy en día aquí en Argentina. Pero también vamos a tener muchas empresas que están relacionadas, en cierta manera, a la tecnología que van a tener estanes externos, donde va a haber libertad de hacer dinámicas a campo en cualquier momento del día. Va a haber también dinámicas en una hora central. Y bueno, el curso va a estar dividido en dos salones, así que va a ser por la mañana. Por la mañana, ni bien comienza la jornada, se va a tratar el tema de lo que es drones, directamente tratar el tema de lo que son las plataformas que analizan la información generada a partir de drones. Bueno, también va a haber técnicos del INTA contando diferentes experiencias en cuanto a manejo variable y diferentes tipos de ensayos a campo realizados con herramientas de agricultura de precisión. Diego, ¿quiénes pueden participar? Bueno, totalmente. Toda la gente que se quiera acercar aquí en el INTA Manfredi, el día 28, jueves 28 de septiembre, es entrada gratuita. En este momento estamos concluyendo con lo que es el programa de charlas y de presentaciones temáticas en lo que va a ser la jornada que vamos a desarrollar. Y bueno, en breve lo vamos a subir a la página web. ¿Recordarnos la página web y el teléfono de contacto? La página web es www.agriculturadeprecision.org, si no en la página del INTA, con un link directo a la página de Agricultura de Precisión, pueden acceder. Y el teléfono es 03572-493-039, que es el teléfono de nuestras oficinas. Pero bueno, toda la información la vamos a tener en la página web, así que creo que va a ser el lugar en donde van a tener que consultar.